Y vamos a meternos ahora a espiar un poquito lo que está pasando en Academia Nivel 1. Las chicas van por la segunda clase de fotografía, o sea, que ya tienen su segundo book fotográfico. Esto es algo que no se enganda porque en cuatro meses se llevan cuatro books que están perfectos para salir a trabajar. Además, a todas ustedes que estuvieron preguntando, que se comunicaron a través de la fanpage, a través de Instagram, les queremos contar que ya están abiertas las inscripciones para que se lleguen el sábado que más les guste o durante la semana y puedan reservar su lugar para los cursos del año que viene. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!